La casa de las flores llegó a Netflix para quedarse en nuestro corazón temporalmente. Uno de los personajes gracias a los cuales la serie se ha afianzado en el gusto del público joven y el mayor es Virginia de la Mora, interpretada por Verónica Castro. La propia Verónica Castro habló de su experiencia en esta casa de las flores llena de todo menos de flores y para sorpresa de muchos esto fue lo que dijo, yo pensaba que era otra historia. Muchas de las cosas que vienen en la historia, yo no estoy de acuerdo. Esto en un video detrás de cámaras exclusivo de Netflix, donde la legendaria actriz platica con el director Manolo Caro sobre esta experiencia profesional. La primera temporada de La Casa de las Flores está disponible en Netflix y aún no se confirma si habrá segunda temporada. Más noticias en MSN La Florida alfombra roja de La Casa de las Flores de la...